Muchos hondureños reclaman por ayuda a las autoridades del gobierno. Están todavía esperando que les llegue la ayuda. Muchos se quedaron sin sus viviendas. Ya en El Salvador se ha iniciado la distribución y asignación de viviendas. Pero ¿qué pasa en Honduras? Se preguntan los hondureños. Pues anunciamos que el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera, junto al presidente Juan Orlando Hernández, han llegado a consensos importantes y el día martes se estará autorizando un préstamo por 300 millones de lempiras para darle bono a los hondureños. Será de manera digital y será entregado antes del 31 de diciembre. Antes de que finalice este año, será entonces la próxima semana que el gobierno tendrá que asignar. ¿Cómo van a ser seleccionadas estas personas de manera digital para que llegue este bono? Al parecer, y de acuerdo a lo que han dicho las autoridades, se les va a entregar un bono electrónico. La verdad que no han sido tan específicos, pero que sean justamente el diputado Tomás Zambrano quien nos explique este proceso a través del cual ellos pretenden distribuir 300 millones de lempiras a las personas que han sido afectadas por las tormentas tropicales. Esta próxima semana, el día martes, se estaría convocando a sesiones del Congreso Nacional para aprobación de varios temas. Uno de ellos es el Presupuesto General de la República. Y otro tema importante es la autorización que ha estado trabajando el presidente Juan Orlando con el presidente Mauricio Oliva para poder dar un beneficio, respaldo y apoyo a 60.000 familias afectadas por las tormentas en la zona norte y occidente del país. Eso corresponde a autorizar al Poder Ejecutivo para que a través de transferencias monetarias electrónicas se les pueda otorgar un respaldo de 5.000 lempiras antes de que finalice el año. Esto lo ha estado trabajando el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de CEDIS, la Coordinación General de Gobierno y por supuesto el Congreso Nacional que lo estará aprobando el próximo martes. Y esto viene a ser de alivio, de respaldo y apoyo a estas 60.000 familias afectadas por las tormentas que pasaron en estas últimas semanas. Así que el Congreso estaría casi seguro la convocatoria para este próximo martes. Bueno, el próximo martes a las 9 de la mañana serán convocados los diputados a sesión de manera virtual. Se va a aprobar el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2020-2021 que contiene un presupuesto superior a los 288.000 millones de lempiras distribuidos en el gasto corriente público y con la disminución de la recaudación tributaria en más de 30.000 millones de lempiras según lo que proyectan las autoridades. Hay incremento en el presupuesto para salud, educación, seguridad. El único que tiene una disminución de un 0.29 es la Secretaría de Defensa. Pero también algo positivo es la aprobación de estos 300 millones de lempiras para ser entregados la próxima semana a las personas que salieron afectadas por las tormentas tropicales ETA y IOTA en el territorio hondureño. Esto en torno a los que se proyecten en el Congreso Nacional y el presupuesto debe de ser aprobado, pero que sea bien ejecutado por parte de las instituciones. No importa cuánto es el dinero. En este momento muchos sectores, sobre todo aquellos que representan a sociedad civil, que hay que invertir los fondos con mucha transparencia, va a haber que hacer mucha vigilancia y que tienen que invitar a sectores como CNA para formar parte de todos estos trabajos a través de los cuales se le va a dar seguimiento a las compras que realicen las secretarías. Hay temor también, Alex, porque se habla de que quieren implementar esta modalidad, seguir implementando de las compras directas. Bueno, es que si estamos bajo un decreto PCM de emergencia, automáticamente se lo permite.